Música Hemos iniciado ya un trabajo de articulación muy potente con varios actores que materializa una alianza público-privada y académica para poder constituir un centro de promoción y facilitación de bionegocios en el Ecuador. Hay, como los Centros de Desarrollo Empresarial Ciudadano, el Mitro, como el Mitrolab y lo que hemos intentado es encontrar un nicho específico para el fortalecimiento de esta categoría que aquí hemos mencionado hoy. Requieren de manera consistente, de manera permanente, y dar la investigación como parte ya inherente de la gestión preventiva, de la gestión del desarrollo. El Gobierno de Todos